Y seguimos acá en este show y con gente muy talentosa, muy valiosa. Tenemos ahora un abogado que aparece siempre vestido de traje, de corbata, así, por un lado, al parecer, pero por otro lado, cuando se presenta en escena, él tiene 42 años, es actor, director, monologuista de stand-up y es un actor de doblaje paraguayo también, hermosa voz, tiene mucha cultura, mucha presencia. Con nosotros, Juanse Buzó. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Bruno? Un placer estar acá compartiendo contigo tu programa. ¿Cómo estuvo ayer el centenario? Dice que se llenó el centenario. Sí, sí, llenamos el stand-up. Stand-up, sí. Stand-up. Stand-up. De Juanse, porque es Juan Sebastián, ¿verdad? Juan Sebastián, pero resumido es Juanse. Juanse. ¿Y la gente te llama Juanse o Juan Sebastián? No, la única que me llama con mi nombre completo es mi mamá. Juan Sebastián. Juan Sebastián. Ah, él es hijo de la doctora Mercedes Buzó, ¿verdad? Sí. Así que a quien le enviamos un abrazo enorme, que siempre está con nosotros también. ¿Cómo fue el centenario anoche? A ver. Muy bien, muy bien. Fue en el salón principal del club, el Pérez Uribe, sí, que es un salón. Sí, llenamos, por suerte. Es una de las actividades que más les gusta a los socios, el tema del stand-up, porque cuenta mucho sobre nuestra sociedad, sobre lo que nos pasa en el día a día. Tiene mucho del humor citadino el stand-up, mucho de la observación del día a día. ¿Y cuál es esa técnica, justamente? ¿Cuál es la técnica del stand-up? ¿Qué quiere decir stand-up? Que es un término en boga, ¿verdad? Sí. Porque es la gente que monologa frente al público, en fin, y que cuenta detalles y cuestiones que hacen a la vida cotidiana nuestra. ¿Es así? Sí, es un término inglés, viene del stand-up comedy, de hacer comedia parado. Sería la traducción literal de eso que nació a comienzos, a mediados del siglo XX en los Estados Unidos, en los bares, donde el maestro de ceremonias presentaba, digamos, show de varietés de distintos artistas. Y el maestro de ceremonias es como que entre números artísticos, él hacía ciertas observaciones de la vida con humor. Entonces fue creando, se fue teniendo cada vez más protagonismo el maestro de ceremonias en cuanto a las cosas que uno comunicaba. El humor es importante ante una audiencia, digamos, tener humor, saludar con humor, con alegría, con qué sé yo, con una sonrisa. ¿Eso ya automáticamente mete al público en el bolsillo o no? Depende, depende. No es el estar sonriente con el público, sino es el contar cuestiones que le haga reír al público. Yo como comediante soy bastante serio. Yo me subo y casi yo no... ¿Vos sos serio en la vida real también? En la vida real también. Ah, sí. En la vida real también. Pero no sos tan malo, ¿eh? No, no, no. No, para nada, para nada. Es mi forma de ser, nomás es que no soy muy risueño. Bueno, digamos que tengo que tener un ambiente bastante confiable, de repente ganarme un poco la confianza en el ambiente como para abrirme en esos aspectos. Pero en general yo soy serio, comunico eso y eso genera un contraste a la hora de hacer estándar, de hacer comedia. Y eso es lo que hace reír, digamos, el verle a una persona seria, pero contando cosas que... Al mismo tiempo que... Jocosas. Jocosas. Ahí hay un contraste interesante porque vos le perdés la empatía al público si es que vos entras como un bufón. Inmediatamente, inconscientemente, el público se va a cerrar a tu humor porque este me quiere hacer reír. Es como que inconscientemente... En cambio vos entras seriamente. Sí, seriamente. Es mi forma, es mi personaje escénico. Hay comediantes en menor cantidad que son risueños porque ya es su forma de ser. El stand-up refleja mucho la personalidad de cada uno. Uno tiene que potenciar cómo es uno en realidad. Y eso es lo que te hace único como persona y único en el escenario y único como comediante. Tenemos algo acá. No sé si podemos ver algo, por favor, de las actividades que hace él. O sea, cómo él se muestra en escena. Estamos con Juanse Busó, acá un talentoso paraguayo. Tenemos imágenes y también hay unos vídeos que creo que enviaste a la producción, ¿verdad? Sí, envié los links de algunos vídeos que tengo en YouTube. Sí, 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 sí. Bueno, y estamos entonces hábidos a ver un poco cómo es Juanse en acción. Porque eso es lo que queremos nosotros ver personalmente y también demostrar aquí o mostrar al público, ¿verdad? Que nos sigue. ¿Vos comenzaste hace cuánto con todo esto? Con el stand-up, bueno, con mi ámbito artístico en el 2005 cuando terminé mi carrera de abogado. Ahí me metí a estudiar actuación, que es algo que me apasiona, en el estudio con Agustín Núñez, un gran maestro que le admiro y le quiero muchísimo. Y le mando un fuerte saludo a mi queridísimo maestro Agustín Núñez. Ahí me formé como actor tres años. Después en el 2009 estudié la carrera de dirección teatral, dirección de actores. Y posteriormente en el año 2012 participé en un taller de stand-up y conocí lo que es la técnica del stand-up, algo que me encantó, me cautivó, me enamoró. El humor que es algo que siempre a mí me gustó de la época de colegio. Ah, siempre te gustó. Sí, siempre, siempre. Yo en el colegio siempre estaba bastante inquieto, siempre buscaba cualquier cosa para hacerle reír a mis compañeros. Incluso hasta levantaba la mano en las clases y le hacía preguntas absurdas a la profesora para que mis compañeros se rían. Eso es como que medio tuve que apagar forzosamente a la hora de terminar el colegio. Y bueno, uno como que se tiene que poner serio, tiene que estudiar la carrera. Para estudiar la abogacía. Sí, uno tiene que tener un título. Son cuestiones que la sociedad inconscientemente te va metiendo en la cabeza. Porque en ningún momento mis papás me forzaron a estudiar Derecho. Yo nomás me autopresioné. Siempre ellos fueron bastante abiertos en cuanto a las elecciones de nosotros. Y posteriormente cuando me iba involucrando en el mundo artístico, cada vez me desilusionaba más o me gustaba menos el ser abogado. Ser abogado es una profesión que hay que tener mucha vocación. Hay que tener estómago para lidiar con lo que es... Todo tipo de calaña. Todo tipo de calaña. Lo burocrático. Lo burocrático que es el Poder Judicial. Y otra vez lidiar con la desconfianza del cliente. Que es un resultado muy subjetivo. Vos no podés. Hay un juez. Hay secretarios. Hay funcionarios judiciales que depende todo eso que es muy subjetivo. Tal humor de todos estos auxiliares de justicia. Que hace que de repente por más razón que vos tengas, tenga una sentencia desfavorable. Y de repente lidiar con la desconfianza del cliente y todas esas cuestiones. Ir al tribunal. No te gustó, no te gustó. Bueno, aquí están los moteles a través de Juan Sebusó en este stand-up. Para ustedes, Juan Sebusó. ¡Buenas noches! ¿Qué cae hueso, no? Esa buena noche sonó como si fuera que todavía nuestro intendente Mario Ferreiro. No, no. Tenemos motivos los parabagasos para alegrarnos, para estar contentos. Como que, por ejemplo, Mario Ferreiro ya no es más nuestro intendente. Y... Y hasta ahí nomás. Antes de comenzar mismo, no lo quiero... Un poco de luz del público allá arriba. Quiero que miren cómo están en el gallinero allá arriba. Mínimo una... Van a terminar el show con una tortícula, así también. Y encima no, es que están allá por pobre. Porque llegaban ahora a Paraguay a tarde, por eso nomás. Apagadme ya la luz del público, ¿verdad? Bueno, gracias, gracias. Bien. Yemi habló de los moteles. Yo también quiero hablar de los moteles. Pero yo me quiero quejar del funcionamiento de estos establecimientos en este país. Primero, ¿por qué te cobran mínimo una hora y media siempre? En ninguna parte de la Biblia dice, ¡foyaréis por una hora y media! Más todavía que muchos liquidamos el expediente en 15 minutos. ¿Por qué te cobran mínimo? Tiene que haber una ley que establezca, que regule el tiempo mínimo entre que uno paga y sale de la habitación antes que entren las limpiadoras. Porque vos apenas apagás y ya sentís la presión de la limpiadora ahí con el picaporte ahí. Y vos parecés a esa vieja, vos parecés a esa vieja que está perdiendo el tren. ¡Esperá, esperá! ¡Rápido, agarra tu cartera! ¡Agarra tu llave! ¡Vamos, vamos, vamos! Y te bajás toda bala al estacionamiento para que nadie te dé, ¿verdad? Porque ese es justamente el encanto de los moteles, todo discreto, canuto, bien así, oculto, nadie te dé, salvo el valor que abre y cierra el portón. Alias Cristino. Oriundo de Uydeú. Ese vio tu auto, tu chapa, tu cara y con quien entraste al motel. Cristino llega a contar todo lo que ve en su trabajo y tranquilamente se puede armar la Tercera Guerra Mundial. Tanta vergüenza le da a la gente que se le pilla en el motel, que una vez yo entraba en el garage y mi acompañante se tapaba la cara, se tapaba la cara. Yo le dije, ¿qué es lo que te tapas? ¡Si sos mi señora! Tercer tema que me inquieta es la higiene y salubridad de los moteles. Yo estoy seguro que a la limpiadora no le da el tiempo para limpiar todo lo que se toca. Por ejemplo, el teléfono de la habitación yo estoy seguro que no limpian. Entonces, cuando yo agarro el tubo para pedir la cuenta, ahí me agarra una paranoia en de ir a Corea y digo yo, ¡Puta! Seguro el que estaba antes se tocó su bola y tocó el teléfono. Ahora tranquilamente yo le estoy tocando la bola a un desconocido. ¿Qué a un desconocido? A 20 desconocidos le estoy tocando la bola. Entonces me da una rabia, me da una rabia y con mi otra mano me toco mi bola y toco también el teléfono. Ya le cago ya al rollo. No, bola, bola, no, no, no hago eso, mentira, no. Con mi dos manos me toco la bola, toco el teléfono y el picaporte y todo lo del frigo, oa, la cerveza, el chicle, ya todo, ya le expando ya mi bola, todo el rollo, ya, ya. Ya le contagio ya todo, ya. Entonces antes que venga el coronavirus acá yo voy a expandir el bolavirus. Y entonces van a venir reporteros de todo el mundo acá para ver qué es lo que pasa. El reportero internacional le van a transmitir, van a hacer su nota así. Estamos en la zona cero donde comenzó esta pandemia mundial del bolavirus. Precisamente en este establecimiento, el motel Kunu-U. Para repasar los síntomas del bolavirus son La aparición de pelos en las manos Y unas ganas frenéticas de masturbarse todo el tiempo. Desde Lambaré, Paraguay, para CNN y el mundo, Alberto Padilla. Lógicamente que esta paranoia de la salubridad, de la higiene, disminuye si es un motel de calidad. Y como uno sabe cuando es un motel de calidad, por el nombre, el nombre ya te inspira confianza. Por ejemplo, los moteles lindos tienen nombres ya que inspiran prestigio, tipo Motel Millenium, Motel Estudio A, Motel Los Ángeles Inn. Yo escucho el nombre Motel Millenium. Y yo ahí no quiero garchar, yo ahí quiero hacer el amor. En cambio, los moteles Berreta ya tienen nombres, ráscalos ya, sí. Motel El Edén. Motel Kunu-U. Motel Voseki-Sabi. Yo escucho el nombre Motel Voseki-Sabi. Yo ahí no quiero garchar, yo ahí quiero tomar brama litro. Y quiero entrar, quiero entrar con un beats, con ese equipo de sonido que sale más caro que todo el auto y escuchar franqui brasilero a todo volumen. Pocotó, 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 Voseki-Sabi. Pocotó, 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 Voseki-Sabi. Contra, por ejemplo, al baño de un motel premium, y el baño ya es más grande que mi departamento. Tiene jacuzzi, hidromasaje, bata, patufla, toalla, espectaculares. En cambio, vos entras en un baño, en el baño del motel Rasca, y te aparece esa ducha eléctrica Lorenzetti. Nunca tengo tanto miedo de morir electrocutado que cuando me ducho en esa ducha. Encima de esa ducha solamente tiene tres niveles de temperatura. Frío, tibio y lava de volcán. Ese que es más caliente, yo no sé si ducharme o preparar café. Y saben, saben, saben cuáles son los días y los horarios que más llenos están los moteles. Y esto es una información fidedigna, porque dos conocidos míos que son dueños de moteles coincidieron en la respuesta. Es de lunes a viernes en horario del almuerzo. Esto coincide con un estudio realizado por la Universidad Leonardo da Vinci, de Luque, que dice que el mayor índice de infidelidad se da en el ámbito laboral. Continúa el estudio diciendo que el trabajador promedio puede ser un excelente novio, un magnífico marido, el príncipe azul del reino del más allá, pero al compartir tantas horas con su compañera de trabajo, hace que se despierte de sus instintos más primitivos. Ahí el tipo ya no tiene más ni Dios ni patria. Ya no le importa si su compañera es novia, esposa, la madre Teresa de Calcuta, tiene agujero y atropella. Es por eso que yo le dije a mi señora que es mejor que yo siga así, sin trabajo. Y el riesgo, el riesgo de infidelidad aumenta potencialmente en las fiestas y en los eventos laborales. Fiesta de bienvenida, despedida de comienzo de año, de fin de año, día del trabajador. Y hay un código que determina cuál va a ser el tenor de esa fiesta o evento. Es cuando consensúan entre ellos si es que va a ser con o sin pareja. Establecen que va a ser sin pareja. Y los hombres están como Federico Franco durante el juicio político al lugo. Así, jajajaja, jajaja, jajaja. Y según el mismo estudio realizado por la Universidad Leonardo da Vinci, entre todos los ámbitos laborales, entre todos los tipos de trabajo que hay, el más jodido, el más propenso para la infidelidad son el de los hospitales y sanatorios. Con todas estas excusas que pasan 24 horas juntos de guardia, los profesionales de blanco arman feroz y yo pago azul entre ellos. Encima tienen una infraestructura tácita para el garche. Camas, camillas, habitaciones. Eso sí, a la camilla sí o sí le tienen que poner la tranca o si no corren el riesgo de ir surfeando por los pasillos del hospital en pleno coito. Y hoy, hoy, hoy quiero abrir mi corazón con ustedes. Ya, ya tengo confianza y ya les quiero, les quiero contar que mi señora es médica. Hace guardia los viernes. Y al pedo me va a hacer de celoso porque cuando más te hace de celoso parece que más los perros le quieren comer a tu mujer. Sí, son, sí. Yo entonces aplico la técnica a la inversa. Siempre soy muy atento, muy condescendiente con sus colegas, muy respetuoso. Les saludo, doctor Adorno, ¿cómo le va? Una eminencia, doctor Ayala. Doctor, es como usted, necesita los hospitales públicos del país. Yo no sé si es que esta técnica es 100% efectiva, pero si por ahí, por ahí, uno de estos doctores le tiene en la mira a mi mujer, ha de pensar, Juanse de buen tipo. Vamos a perdonarle. Bueno, realmente es impresionante, fabuloso. Yo quisiera aplaudir acá a Juanse también, ¿verdad? Gracias, gracias. ¿Cómo te va? Es una muestra nomás esta, pero realmente es espectacular. Ah, ahí terminaba ya. Sí. Pero espectacular esto de moteles, en este caso, stand up. Juanse Busó, te agradezco, te felicitamos realmente porque tenés una chispa fabulosa. ¿Y cómo te responde el público? Sí, este es un monólogo que hicimos justo antes de la pandemia en el Teatro Municipal, en marzo del 2020. Justo así el fin de semana antes de que se declare la cuarentena. Y tuvimos la oportunidad de llenar el Teatro Municipal, que no es fácil. El Teatro Municipal tiene un espacio para 600 personas y poco evento. Principalmente los números artísticos nacionales es difícil llenar. Y llenamos en esa ocasión con otros comediantes y fue una noche brillante, así con el teatro lleno. Y esa rutina de los moteles, una rutina que me gusta muchísimo. Y llama la atención poderosamente. Decime, vos viajaste también, fuiste mucho a la Argentina. Sí. ¿Cómo te responde el público argentino? Muy bien, muy bien. Tengo muchos seguidores argentinos. Yo creo que después, o sea, no es que creo, estoy seguro porque veo las estadísticas en mis redes sociales. El segundo público que más me sigue, aparte del paraguayo, es el argentino. Ah, sí. Sí, en TikTok. ¿Y qué te dice la Argentina? Cuando vos te presentas ahí, ¿qué sentís del público argentino? El público argentino es muy efusivo. El público de Buenos Aires, por ejemplo. Sí, muy efusivo. Tengo muchas rutinas. Lo que pasa es que también yo le enganché mucho al público argentino porque tengo varias rutinas que hablo de ellos. Ah, sí. Sí, y algo que le encanta al argentino es que se hable del argentino. Sí, claro. Le encanta. ¿Y cómo le metes en el bolsillo? ¿Cómo le metes en el bolsillo a los argentinos? Y hablo con ciertas particularidades de ellos. Tengo rutinas de, por ejemplo, una de mis rutinas es que bien putea al argentino. Empiezo a desarrollar la forma de putear del argentino que considero que son los mayores puteadores del mundo. También otra rutina es que los argentinos están en todos lados. Vos te podés ir al culo del mundo que un argentino va a estar ahí. Y eso le encanta, le encanta a los argentinos que se hable de ellos. Y algunos, lógicamente, nunca pretendas hacer este tipo de humor que le vas a caer bien a todo el mundo. Hay gente que se molesta, que se incomoda, pero son la minoría, la minoría, pero es un riesgo que uno tiene que tomar a hacer stand-up porque es un humor muchas veces irreverente, un humor que muchas veces incomoda. Sí. Pero generalmente tengo bastante aceptación y hay gente, argentinos, que incluso me dicen ¿por qué siempre habla de lo argentino? Y yo respondo porque tengo mucha afinidad con la Argentina. Creo que acá en Paraguay consumimos mucho lo que es la cultura argentina desde la televisión, desde la música, desde el lenguaje y también tengo muchos amigos y familiares allá que hace que uno habla de lo que conoce en el stand-up. No puedo hablar... Por supuesto, por supuesto. Bueno, Juan C. Busó, que también hizo películas animadas, estuvo en El Príncipe Encantador, Enano Irritable, a través de un doblaje original de Paraguay, Aldeano, un doblaje también, un trailer, como actor de cine y televisión, tuvo papeles sobresalientes. El Regreso de las Sombras, Plata y Uyuy, sí, del año 2021, Truenos, de Rodrigo Spinoglio, o Spinoglio, y Luna de Cigarras, también estuvo él ahí participando, estudios y empresas de doblaje, a su cargo, El Pasto del Vecino, Media Group Entertainment. Bueno, Juan C. Busó, actor, director, monologuista, 42 años, abogado, y es una figura del stand-up paraguayo, así que te deseamos lo mejor, Che. Muchísimas gracias, Bruno, un placer estar compartiendo contigo. No, te felicito de corazón porque no es fácil hacer lo que haces, no es fácil, no es nada fácil. Hay momentos y momentos y vos tenés que cazar el clima del público también, ¿verdad? Sí, como yo digo, la gente me dice no es fácil y bueno, yo veo lo que hacen la otra gente y también a mí me parece que no es fácil esto que vos haces de ser locutor, me parece también todo un desafío. Yo, por ejemplo, la radio no es lo mío, mucha gente me dice ¿por qué no haces radio? Porque no es lo mío, no es lo mío, uno tiene que ser consciente también cuál es lo suyo. Entonces, yo valoro mucho lo que hacen la gente, un contador me dice ¿qué va? ¿cómo haces eso? Y yo digo, ¿cómo haces lo que vos haces? Tener la paciencia, manejar tantos números. O sea, cada uno tiene que encontrar, digamos, su beta artística, vocacional y ser bueno en eso. Ayer estuviste en el centenario, ¿algo que tengas que hacer prontamente? Bueno, hoy estamos actuando en un bar que se llama, el show se llama Puede Fallar porque es prueba de material. Entonces, entrada gratuita. Puede Fallar se llama. Se llama Puede Fallar porque es prueba de material. te abriga el paraguas. Totalmente y entrada gratuita otra vez. Entonces, el público se va pero consciente de que los chistes están verdes. Ah, están verdes. Claro, uno tiene que madurar. Este monólogo que vos viste acá lo tuve que hacer un montón de veces por meses, meses para que quede bien. Uno va editando a medida que va haciendo con el público porque el público te da la respuesta instantánea de ver si es que tu chiste funciona o no. Claro, y también vas ingresando de talleres también. vas ingresando, vas retocando, vas formateando, formateando. Mucho más sólido el material. Bueno, Juan se gustó, muchísimas gracias. Actor, monologuista, director de teatro, en fin, un capo, un capo. Así que muchas gracias. Espero que vuelvas. Espero que vuelvas pronto. Saludos a los padres que también te apoyan, a la familia, a la señora y algún hijo que va a venir prontamente. Por ahora no. Por ahora no. No. No.